Claro, las restancias están justo para las ayudas de los más necesitados, pues lo ha logrado abrir, ¿no? Sí, pero yo no encontré nada. No encontré nada. ¿A qué te dedicas? A la casa. Estoy ebrio. No encontré nada. En menos de dos minutos, creo. Imagínese. Entonces, no es una excusa que vengan a decir de que es un borracho. Claro. No son las excusas, yo también pueden dos irme y decir que soy un borracho. Te lo juro, no he encontrado nada. Están abriendo las limosmeras de ahí en la lluvia. Pero no he encontrado nada, jefe. ¿Qué te da qué hago? Disculpen, no he encontrado nada. Yo simplemente me hino, soy borracho. Pero no he encontrado nada, jefe. Ahora, si usted me encuentra acá, en el museo, no he encontrado nada, jefe. Usted sabe que yo no he encontrado nada. ¿Qué vamos a hacer con mis queridos? De todas maneras hay que sentar de dos. Porque ya dos veces en el día hay arroba y ya no hay arroba. Se está atendiendo ahí. Acá al completo de San Francisco. Ya en esta mañana dos veces ya quieren intentar robar. Ayer en la noche también quieren entrar a la iglesia de San José. Así que estamos un poco arriesgados en las iglesias. Mucha delincuencia. Así es, eso nunca se ha visto. No tengo nada. Entonces eso es un peligro, ¿no? Porque a veces lo que va del mes de San Francisco, porque no es en agosto, hay robos de cargeras, robos de las pieles. Entonces ya estamos cansados de esto ya. Hay que tener un poco más... ¿Qué preocupes? ...de andar tirado. Más de todo para dar una buena imagen e impresión de esta marca. Al turismo. Entonces se viene a una tierra que tiene un buen prestigio, ¿no? Y encontrarse con esta clase de... Menos mal que se dio cuenta usted. Por las cámaras de seguridad que estamos teniendo. Pues no, hay que tener un poquito de... ...de cuidado. ¡Gracias!